Deliciosa, no podía faltar, ahí está mi querido Frank Arevalo, bien acompañado por nuestro representante ¡Eso! ¡Gracias, chulito! ¿Cómo vas? Bien, bien, aquí emocionado de estar con Mojo en esta semana aquí en... ¿Cómo decís vos, Alexander? ¿Ah? ¿Qué decís? Ah, ahí está, ajá. Gracias, gracias. Ya le vamos a echar la porra. Ya le vamos a echar la porra. Ya le vamos a echar la porra. Pero hoy lo que sí, jueves, rico, mira, hemos hecho un paseo así medio coqueto esta semana. Y hoy vamos a hacer algo rico, con pocos ingredientes siempre. Vamos a hacer unas pechugas rellenas, pero van a estar envueltas en tocino y le vamos a poner un toque ahí caramelizado. Siempre hay que dar el toque de esa grasita siempre, ven, jugando rico. Es que sí, mira, el lunes hicimos los rolls de pepino, va bien. Ahora pues sí, quieras o no, se trata de equilibrio. Así que vamos a hablar de, hablando de equilibrios, vamos a hablar con el más equilibrado del equipo. Mi hermano Freddy, cuéntanos, ¿cuál es la receta? Muchísimas gracias, chicos. Muy bien, en casa, mucha atención porque aquí están nuestros ingredientes para las pechugas al horno con tocino. Vamos a necesitar obviamente dos pechugas desguesadas. Usted las ve en pantalla. Le agregamos dos lascas de jamón. Además, dos lascas de queso provolone. Así es, mi querido Frank, gracias. Media libra de tocino. Uno, dos cebollas cortadas en julianas. Además, una cucharada de vinagre balsámico. Sal, pimienta y paprika al gusto. ¿Qué tal, chicos? Vamos con ustedes, manos a la obra. Ahí está, miren. Entonces, vamos a empezar. Primero, vamos a poner el tocino. Ok. Que estaba leyendo que es diferente a la pancetta. Ajá. Muchas veces yo había pensado que pancetta era tocino en italiano, pero no es un tipo de embutido diferente. Curado. O sea, siempre es parte del cerdo, pero no. Cuando decís curado, creo que es cuando ya se puede comer casi... Sí, cuando ya está casi que ahumado. O sea, cambia su color. En cambio de este, pues, está crudo. Vamos a ponerlo acá, miren. Entonces, tengo ya como traslapado nuestro tocino, vamos a sacar nuestra pechuga, la cual ya la tengo cortada, desfiletada y hasta sazonada. Esta la tengo con paprika, con un poco de pimienta. Pimienta y vamos a empezar a poner ahorita. Luciano, si me hacen el favor, pasame el jamón. Jamón. Vamos a poner acá un par de capas de jamón. Puede ser el jamón. Sí, pasame el provolone. Me llama la atención ese queso. Provolone. Sí, sí. Vamos a poner otra capa de jamón. Y enrollamos. Y entonces vamos a enrollar. Ahora, ¿cómo está la cuestión? Si nosotros enrollamos acá, obviamente vamos a jalar el tocino, pero no lo vamos a empalmar. La diferencia es que vamos a poner esto acá, si ponemos la pechuga aquí. Entonces, va a ir arriba. Dentro. No es exacto. Porque sí va a ir agarrando también el tocino. ¿Qué es lo que logro con esto? Porque cuando lo vaya a dorar, me va a sacar también con el calor y con la grasa del tocino. Imagínese eso. Sí. Vamos a hacer un tamalito. ¿Verdad? Y acá tengo palillos que he cortado a la mitad. Entonces, tú, Luciano, ya me pusiste un poco de aceite. Ya pusimos un poco de aceite. Es importante que no le vaya a poner demasiado aceite. Porque el cocino desprende su grasa. Exactamente. Muy bien. Me gusta cocinar con vos porque vos cocinás en la casa. Soy tan versátil. Gracias. Como bastante, como bastante y sé de cocinar. Exacto. Tú se vean. Y qué niña. Acá tengo la aceite caliente, muy caliente. Hacete para atrás porque es el lujoso. Es carísimo, niño. Es carísimo. Entonces, vamos a... ¿Qué es lo que yo quiero acá? Vamos a sacar la grasa del cocino. Ajá. Entonces, por eso, no le hemos puesto mucho aceite. ¿Cuánto tiempo sabemos nosotros que vamos a tener eso ahí en la sartén? Mira, para las personas que... Porque me escriben y me dicen, mire, chef, yo no tengo un horno. Entonces, vamos a terminar las pechugas acá en la sartén. Lo único que vamos a hacer es que vamos a bajar la temperatura para que esa no vaya a... No se queme rápido. A quemar. Porque ¿qué va a pasar? Se va a quemar... Y no se coce. El cocino. Pero la pechuga probablemente no. No, entonces, si la receta está hecha para una persona que tenga horno, si no, la termina acá y no hay pereque. Pero el tema es que estoy haciéndolo... Lo que estoy haciendo es sacando la grasa del tocino que lo he mezclado con el pollo. Entonces, va a fundir el queso, va a ligar con el tocino, con la grasa y después lo llevo al horno. Pero acá lo que me interesa más es que estoy sacando la grasa que me va a servir después para saltear la cebolla. Ok. Porque la cebolla, cuando usted la citrona en una sartén caliente y le pone, por ejemplo, le puedes poner azúcar, le puedes poner un poco de vinagre balsámico, que es lo que vamos a hacer ahorita, entonces se carameliza por el mismo efecto que las cebollas tienen un líquido adentro. Al sacarlo, pues... Que lo desprende. Exacto. Entonces, mira, va bien, ¿verdad? Obviamente aquí la pechuga no está cocida, no está cocinada, ¿verdad? Pero lo que me interesaba era sacar la grasa. Eso es. Ahora, ¿de qué manera yo te puedo apoyar, Luciano? Ah, ¿cómo no? En lo de festival. Bien sencillo, bien sencillo. O sea, aparte que me siguen todas mis redes sociales como Luciano Morán Oficial en Facebook, en la fanpage que estamos manejando, y también en Instagram como Luciano TV. Es importante que me siga en Twitter, porque es la plataforma que estamos ocupando con mayor frecuencia, y usted ocupa un hashtag que dice yo apoyo a Luciano Morán de hashtag El Salvador, o sí, hashtag FIC, Punta del Este, que significa Festival Internacional de la Canción, y con esa razón, con eso, así de simple, usted me apoya y me ayuda a que sigamos en esta contienda, que aproximadamente en noviembre es esta actividad en Uruguay, y después voy para Paraguay. Oh, sí, niño, ahí está sonando la canción que usted también le puede pedir ahí en Radio Sonora, en el 104.5 FM, y para solicitarla está en YouTube también. Lucho, 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 o sea, que son dos presentaciones en todo caso, ¡qué mámbaro! ¿Qué te puedo decir? ¡Qué bárbaro! ¡Todo sin pelo, pero ahí voy, mira! Así que... Muy orgulloso. Pero orgulloso, de verdad que sí. Muy orgulloso. No, y agradecido con todas las personas, de verdad, porque le están solicitando en las radios también, ahí en Radio Sonora, así que muchas gracias a todos. Te he visto, te he visto muy activo. Que así toca niños aquí, en este país, con un gran orgullo uno lo hace, uno... Mira, ¿sabes qué, Luciano? Escribe la humilidad, da la misa, pasa el cepillo, limpia la banca, cierra... Lucho, todo. Me acuerdo del señor Álvaro Torres, que estuvo hace un par de semanas acá, y que él hablaba de lo que le costó, que tuvo que emigrar incluso... Yo creo que eso es un mensaje, no solo para el artista, sino que para todos los saludeños. Claro. Si usted tiene un sueño, si usted quiere salir adelante, luche día tras día, inalcanzable, hay días que definitivamente usted se puede caer, es válido caerse. Claro. Válido. Es bueno también, nos hace crecer cada uno de nosotros. Exacto. Vamos aprendiendo de nuestros errores, y no se arrepienta de lo que hace, porque eso lo va usted transformando día con día. Qué lindo me salió. No, la verdad es que sí lo ensayamos bien. ¡Ay, lo ensayamos bien! No, mentira. Miren, está hablando en serio, y sí es bueno saberlo, porque cada una de las personas tiene una lucha diferente. Exacto. Ahora, el tema es que los que fracasan son los que se rinden. Y en este caso, Luciano, te he visto tu trayectoria, que me has permitido compartir, desde cuando tenías pelo, cuando empezaste a hacer un montón de cosas, y bueno, incluso, llegaste a poner un carrito de comida. O sea, la gente puede pensar que uno cae parado, y ya está bien, y no, ha sido un esfuerzo constante, y eso creo yo que es la recompensa, el hecho que te está llevando, o que te está dando Dios, para darle un escalón más, que es esto ahora, de ir a Punta del Este. Sabemos que estamos bien representados, pero sí, necesitamos que usted apoye a Luciano a través de las redes sociales, especialmente en Twitter. Ahí está apareciendo en ese momento cómo ocupa el hashtag, ahí todo lo demás. Yo apoyo a Luciano Morán. Exacto. De El Salvador, hashtag El Salvador, en tic.eleste. Esta canción que se le dedico con mucho cariño a Alex. Mira, a mi floor manager. A César. ¿A quién? A la mamá. No, 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 a la esposa. No, a los hijos. Y sales con el Chele. Salió con César. El Chele me atiende. El Chele me atiende. Dice que él es como el líder de la barra. Sí, es el, ¿cómo se llama? El jefe de barra. El JJ. Un saludo a todos los JJ que han sido de barra, de colegio. Chéquense. Ahorita, ya se acitronó, ya está transparente. Vamos a poner acá el vinagre balsámico y lo vamos a mezclar. Ahora, ¿qué es lo que quiero? Te voy a pedir, de favor, que lo tengas acá solamente mezclado porque esto es la que va a ser nuestra base para nuestras pechugas. ¿Se acuerdan? Que, bueno, la dejé ahorita en stand-by la pechuga acá en mi tabla porque tengo otras en el horno. Si usted tiene horno, la va a llevar al horno y más o menos unos 20, 25 minutos a unos 250 grados. Ya sellamos aquí en la sartén, pues simplemente es que la convección del horno la termine de cocinar por dentro. Como teníamos calor en el cocino, pues va a ser mucho más fácil. Ahora, les voy a enseñar cómo les va a quedar. Ok. Vean ustedes nada más. Acá está. Qué delicioso quedó. Entonces, dense cuenta, fácil. Súper rico. Verdad, vamos a quitar ahorita este que todavía no está, no se ha terminado. Y vamos a, mira. Va a hacer un corte ahí, ¿verdad? Vamos a cortarlo, vamos a poner una de base y la otra la vamos a cortar. Entonces, si se dio cuenta, la receta estaba bien fácil, como siempre, acá en Ola El Salvador, porque la idea es que usted trate de sorprender a sus seres queridos cada mañana. Entonces, mira, vamos a quitar ahora con cuidado, porque te acordás que teníamos palidos. Entonces, los vamos a quitar acá. Ya no son necesarios porque ya ligó el queso, ya ligó también el tocino con su grasa. Entonces, ya lo tenemos de toque. Entonces, vamos a cortarlo, mira, a la mitad. Ajá. Mirá, perfecto. Ahí puede ver usted donde están las lascas de jamón, donde está el pollo. Mami, ya no voy a llegar a almorzar. Bueno, vamos a armar rápidamente, Frank. Vamos a ponerlo acá, mira. Lo pongo ahí. Al centro. Muy bien. Al centro y después lo vas a regar un poquito. perfecto. Perfecto. ya tenemos acá una cama de cebollas caramelizadas. Vamos a poner acá nuestras pechugas y vea, como todo sencillo en la cocina de ahora El Salvador. Ahí está, perfecto. Usted este platillo que lo puede realizar en su casa es sumamente fácil y para que usted disfrute y recuerde cocinar delicioso. Vamos a agradecer. Te agradecemos, Frank. De verdad. Soy Frank Carealo en Facebook, ahí lo encuentro en la receta y ahora nos vamos a una pausa, pero regresamos porque hay más. ¿Ya lo dijo usted? Eres mi vida.